Soy Manuel Moregal, soy el sino de la compañía, ahora mismo estoy en la parte de innovación. Nuestra labor es la protección de propiedad intelectual e industrial de nuestros clientes. Con un equipo de más de 70 personas ofrecemos servicios de protección a aquellas empresas que distribuyen o comercializan productos o contenidos online. Lo que hacemos es solucionar los grandes problemas que tienen nuestros clientes, que son la piratería, las falsificaciones y el abuso de la marca. Smart Protection es una empresa en plena expansión, somos una empresa tecnológica, estamos buscando el mejor talento para incorporarlo, igual que hemos incorporado tecnología en blockchain de Telefónica. Como somos una empresa de Legal Tech, que al final debemos dejar una certificación de todas las comunicaciones que mantenemos, el blockchain a nosotros nos aporta una capa de valor, es una certificación extra, porque permite al cliente tener una transparencia mayor de nuestras comunicaciones con terceros cuando le solicitamos que retiren aquello que ha violado su derecho de propiedad intelectual o industrial. Y esta inmutabilidad del dato, pues permite que los equipos legales del cliente puedan tomar esto como prueba si deciden emprender acciones legales contra los infractores. En cuanto a la trazabilidad, es recomendable para cualquier, no solo startup, sino empresa mediana o pequeña o un empresario. Actualmente, aplicar tecnologías de blockchain dentro de nuestros procesos sin tener que desarrollarla y gastar ingentes recursos en implementarla, desarrollarla e integrarla, ha sido un ahorro tanto en tiempo como en costes y nos permite avanzar muy rápidamente en esa tecnología que de hacer line-house sería muy costosa. Actualmente, aplicar tecnologías de blockchain dentro de nuestros procesos sin tener que desarrollarla y gastar ingresos sin tener que desarrollarla y gastar ingresos sin tener que desarrollarla.